So, estoy con Kiki aquí en la oficina Claro Me estoy retando a un último A una última competencia De ejercicio del diafragma Con la letra A A ver si esta vez Ganas por lo menos una Yo gané la primera Claro, claro, claro Está en vida de evidencia Por favor Que tú Ok, ¿estás listo? Sí Toma aire Recuerda, es con la letra A Ok, vamos Ya empezaste mal Eso no, eso no Ok, vamos Respira hondo Si, yo no puedo hacer esto con la Si, yo no puedo hacer esto con la La S es más fácil Este Que es el perdedor So Una vez más Ganas No, no No, no No, no Gracias.